no sabía que estaba grabando pues cómo están a todas las viboronas fans de natalie y a las no fans de la natalie que no son viboronas además son súper nice las que están en contra de natalie y no son fans de su relación oigan pues hoy vamos a hablar de un tema muy muy triste y este tema para mí es triste porque según natalie se las da de que ama a sus hijos ama a su familia pero cómo cómo va a ser esto si deja a su hijo que está ahí solo pagando la renta de una casa para irse a vivir su calentura y según su fama sus saliendos de fama que ella quiere o sea ser famosa ser cantante no sé hacer stripper podría ser si ella quisiera no porque pues dicen muchas que yo le envidio su cuerpo lo flaca que está porque no creo que sea verdad yo la viro gordita yo la miro gordita aunque yo estoy un poquito más que ella no pero bueno demasiado más que ella porque yo soy el triple que ella y estoy tomando una soda quieto y bueno no la puedo anunciar porque no me están pagando pero bueno eso es lo de menos perdón es que aquí la gente las viboronas no merecen respeto verdad pero bueno esta historia está triste porque lamentablemente el haber conocido a don pedro el haber conocido lo que es el dinero y lo que es tener fama ha hecho que natalie abandonara a su hijo y que su hijo se tuviera que mudar de su casa a san bernardino a trabajar como constructor porque no podía pagar la renta tan cara de esa casa donde vivía ella y los otros pequeños hijos de la casa creo que no son tan pequeños creo que la chiquilla está de seis años y los otros que todavía están como en la preparatoria no high school y bueno la verdad no sé cuántos hijos tienen a la nata tengo entendido que tienen como cinco no sé pero me cuentan que lamentablemente dejó a su hijo con la renta tan alta que este muchachito tuve que irse a vivir a un cuarto en san bernardino porque no tiene para dónde no tiene por no tienen dónde vivir entonces las que critican y dicen que yo le tengo envidia no señores yo no puedo tener envidia más bien es lástima a ella por querer aparentar y querer tener lo que nunca tuvo en su vida y aparte no nomás este este problema con su hijo hay otros problemas más que Natalie no ha querido hablar o que ay perdón disculpen es que las viboronas no merecen respeto y los viborones también que también andan diciendo que que me la pase que me la pase mejor comiendo o tragando gente estúpida bueno anyways pero bueno ustedes creen que yo voy a envidiar eso de que la señora Natalie deje a su hijo con una renta tan alta para irme a vivir un fugaz amor y una calentura o sea creen que yo ando buscando eso neta esto es neta pobre muchacho me da pena con él y a lo que tengo entendido él nunca estuvo de acuerdo con con esto de Natalie a lo contrario está en contra de su madre por lo que está haciendo yo no creo poder envidiar a una persona que tenga que cuidar a un señor de casi 100 años como un niño porque a lo que tengo entendido y a lo que me han comentado aquí aquí mismo en TikTok es que don Pedro está usa pañales y creo que lo dijeron creo que lo confesó en uno de los videos de doña Rosa donde salía el señor con la cocina yo quiero saber qué piensan ustedes de esta situación y o sea mejor que se manifieste su hijo ojalá su hijo nos nos dé la oportunidad de hablar con él para saber qué piensa de su mamá qué piensa de las ridiculeces qué está haciendo porque en realidad la señora no canta no es mi opinión es la verdad no tiene tono ni se sabe una canción cuando cuando canta tiene que contar otra canción porque no se sabe la letra entonces no es que ella tenga o sea no digo que ella tenga que mantener a su hijo pero de alguna manera apoyarlo si se estaban apoyando como en familia entonces hay que seguir hay que seguir pero Natalie o sea por qué eres tan hipocritona con nosotros la gente que te ha visto en tu tiktok bueno yo ya no puedo verte porque tú nos tienes bloqueados a todo mundo pero por qué no por qué no eres sincera y dices saben qué no amo mis hijos prefiero en mi calentura con don Pedro que apoyar a mi hijo que no tiene donde vivir y que tiene que sacrificarse para poder pagar una renta de una casa a la que le dejé a su cargo porque yo quería vivir un romance con mi viejito o sea por qué no eres mejor así sincera y bueno pues a veces porque se va a ganar más pero bueno señores qué lamentable qué lamentable es esto y ojalá que este muchacho encuentre un mejor trabajo encuentre un buen hogar porque la vida aquí en California está de la fregada que se va a ganar y que se va a ganar